Bueno, no se va a ir este Ara de la Torre. Él no. Ahora sí que como en la canción no se va, no se va, no se va, no se va. Tengo información corroborada que acuérdense que yo les dije aquella ocasión en donde lanzó la amenaza a Adrián Marcelo Ara de la Torre que dijo que él se iba a encargar de que Ara de la Torre abandonara la casa en una ambulancia. Y por un infarto yo les dije que al siguiente día, a primera hora, Susilú había ido, es decir, la esposa de Ara de la Torre a las oficinas de los más importantes ejecutivos de Televisa. Y ahí, bueno, pues ella dijo que temía mucho por la integridad de su marido, del padre, de sus hijos. Y ellos le dijeron que se tranquilizara, que no se preocupara, pero pues cómo no se va a preocupar y que pues ellos se iban a encargar de que así como llegó sano y salvo Ara de la Torre cuando ingresó a la casa de los Arnosos, así iba a salir. Pero están jugando mucho pues también con la salud mental de los inquilinos. Y hoy ya no fue Susilú la que visitó pues las oficinas de Televisa, sino fueron los abogados de Ara de la Torre y por respuesta recibieron que se queden tranquilos porque la integridad del señor Ara de la Torre no corre ningún riesgo. Es la respuesta que les dieron a los representantes legales abogados de Ara de la Torre que fueron a solicitar que dejaran ya salir al señor, a su cliente, refiriéndose a Ara de la Torre como su cliente. Pero en Televisa les han dado pues la palabra, les han dado y les han prometido que el señor no va a correr ningún riesgo y que pues que el juego continúe, Arturo, ya que el juego continúe. Entonces, Ara de la Torre no se va, no se va, no se va. Esto desde luego pues va a acarrear también mucho tránsito para la audiencia de la gala de esta noche para el programa en Canal 5, Arturo. Ay, pues me has regresado el alma al cuerpo, querido colega, porque yo sí estaba en asco de saber qué bueno que Ara de la Torre no se va, qué mal, qué mal de pronto pues que la violencia verbal no genere alguna denuncia o no genere el que, pues sí, una agresión, no, se tome como una agresión como tal y se tenga que llegar quizá a los golpes o alguna afectación física para que ya haya represalias. Qué mal por esa parte, pero qué bueno que al menos pudieron conciliar los, la gente de Televisa, la producción de la casa junto con sus abogados y pues decir que la integridad tanto física y mental, que dudo mucho que la mental, verdad, pero sí la física de Ara de la Torre, pues no será raspada, no tendrá ningún inconveniente, así que esperemos y se cumpla. Y ojalá este miércoles Adrián Marcelo, pues al menos salga nominado. Sí, sí, desde luego. Sí, pues es que ya ahora sí es después de de gomita que le dijimos a este fulano, espéranos tantito, espéranos tantito, porque ahorita pues nuestra intención es que salíe, que mandaran a la goma a goma, que mandaran a la goma a goma. Pero yo quisiera este sí que salga nominado, pero todavía dejarlo otra semana para que siga todavía, siga todavía poniéndose enojado al ver cómo se va desmembrando su cuarto asco. Todavía quiero ver esa cara y sobre todo que la disfrute Gala Montes, que la disfrute pues el señor Ara de la Torre de ver, porque eso cómo lo pone, se le nota que se traba del coraje, cómo pues ha ido viendo partir a sus títeres, a sus marionetas. Miriam, eso lo he gozado mucho. ¡Gracias!